Desde el sector lo hemos analizado desde todo el país y bueno, hemos decidido tomar esta postura porque nos parece muy, muy realista y que acompaña realmente el contexto, exactamente el contexto actual. Coincide con lo que estábamos pensando. A nadie se le puede ocurrir pensar en este momento en algún aumento, no solo de alquiler, sino de cualquier tipo de cuestión económica que haya que pagar. Entonces, realmente responde a un pensamiento que no es partidario, sino que más bien algo ecléctico, o sea, teniendo la visión de todos los componentes de la realidad. Por eso nosotros hemos decidido ampliamente y plenamente acompañar esta medida aún antes de que sea efectiva, pero al haberlo ya expresado el presidente, nosotros creemos que no va a haber cambios o que si va a haber cambios son mínimos y queremos decirlo antes, no después, estamos de acuerdo con esto. En cuanto a los alquileres, que es lo que estamos concretamente hablando, significa que no va a haber ajustes por seis meses, o sea que el alquiler sí hay que seguir pagándolo en tiempo y forma o en la medida que haya inconvenientes de la manera que entre el locador y locatario y el corredor público inmobiliario de por medio, que es quien ha acercado a la parte y que conoce la realidad de ambos, y bueno, llegarán a un acuerdo. Esa es nuestra especialidad, nuestra especialidad, la especialidad de nuestra profesión tiene muchas, pero la más concreta es acercar voluntades. Entonces, en este caso haremos un esfuerzo para que haya consenso y no haya conflicto, como hasta ahora hemos venido manejando todas las situaciones, que todos sabemos que la economía no es que se complicó hoy, sino que viene complicada desde hace muchísimo tiempo y todos los pagos también vienen complicados y los mercados siempre hay tironeo. En cuanto a la oferta y la demanda, está muy equilibrada. Yo te diría que la oferta hoy supera un poco a la demanda, eso juega a favor de los inquilinos, porque si algunas condiciones por ahí no le gustan, siempre tiene otra opción para elegir que se ajuste más a sus pretensiones. O sea que eso está o estaba por lo menos hasta hace unos días funcionando normalmente. También es muy difícil decir un precio de alquiler, porque estandarizar no se puede, es muy difícil estandarizar en el mercado inmobiliario, como podemos decir cuánto vale un Forfalco modelo 60, por ejemplo, todos sabemos. Pero en esto varía mucho, varía por ubicación, por metros cuadrados, por calidades, por los amenites que pueda tener, por el costo de las expensas. El precio del alquiler lo marca lo que puede pagar el bolsillo del inquilino. O sea que sumado a todo eso, no puede pasar nunca de cierto límite. O sea que por más que vos le pongas cargas al alquiler, siempre tenés que manejarte en ese margen. Si vos le quitás carga, podés tener un alquiler un poquito más alto. Si le sumás esas cargas, tenés que tener un alquiler un poquito más bajo. La base era de 8.000 pesos, por ejemplo, en un departamento con un dormitorio. De un dormitorio, mirá qué amplio que vos tenés, desde los 8.000 pesos, hasta podés tener departamentos de un dormitorio en la zona parque, con pileta, con amenite, con cochera, a lo mejor hasta de 20.000 pesos. Entonces es muy amplio y por eso yo siempre evito decir los departamentos de un dormitorio valen tanto. Son franjas de precio.